caja de munición vamos a darle ahí a eso va a estar 500 para para la munición pasa las 500 barras ahí Camilo paymaker paymaker este es tóxico Camilo es de Ale si se ve bien plena si ya tengo voy a comprarla voy a comprarla no quieres jugar a nadie ni en el FIFA ni en el FIFA podríos si dímelo ya a él papi como estás bienvenidísimo papi aquí hay munición vamos a cerrar todo lo que nos sirva ahí encontró vamos a Maury no creo no creo que te nivel de carga 80% vamos a pararnos duro que ayer estábamos jugando nada vamos que que le hiciste ya yo tenía todo esto bien cuadrado con la gráfica y todo la vez que me toca me toca otra vez cuadrar ese es el lío voy a jugar con el DPI alto para mejor movilidad digo yo es amarillita Camilo está en costico es rápido parece que se ve bien parece 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 si bien y tú todo bien ya el papi me alegra que te estés por acá tenía rato sin saber de ti papi papurri papurri y esa ese punto blanco que sale ahí que ah ya se hola baby hola baby como estás y no sale el mapa ay que hay niebla ay que este es el mapa este que lo actualizaron que no no este es otro mapa vamos vamos hasta que yo no veo y va a poner esa arena oscura no lo veo hola maury no es puta sabes que yo tengo estas armas más fluidas epa creo que la mira epa epa creo que está más fluido ay pero por qué puta no tiro el cuchillo hueón epa epa más fluido ok esa está mejor pero ya me di cuenta que hay un arma ya sé yo Jorge uy esta arma está menos esta arma está menos esta que tengo apuntada rápido ya vamos a probar cien plata esta es más lenta tengamos cuidado ¿cuál te cogiste? estoy viendo balas por aquí no hay nadie chaleco una placa y con esa vaina de con esa vaina de voy a probar esta arma para ver qué es lo que es ¿cuál arma? se llama gran emperador otan eso debería estar prohibido ¿sí? ¿tan rosa está? no no me marica todo lo que puta pido es que me aparen está rota no debería estar prohibido bueno buena 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 tengo que adaptarme al con dolor pero aquí andamos y tú todo bien todo bien todo bien ¿tú no hay dolor de qué? ¿tú? ¿para arriba? ah tal bien se está encasando estoy viendo la movilidad esta que es amarilla José Fauner que bien 2-2 a salvo ¿tú no con Bele? nada Bele está terminando una partida si está terminando una partida ya aprendió directo lo bajaste es que está moviéndote lo partí lo partí pero mira que se tiró no tengo ah si tengo si tengo hay quien lo mató no está este chico de caja ¿qué? eh las pidieron vámonos 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 casa próxima son cadones tienen que entender que ahora en adelante esos tipos pasan escampeando ok uy eh la primera arriba 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 donde en el techo la idea la idea la idea vamos a ir al lado vamos a ir al lado acá a la derecha acá acá no estoy en el suelo ¿viste? Bajé uno Vamos a ver si te puedo recuperar Pero cállate cubierto Quedamos aquí en la mitad Una chucha bien peluda Acá hay uno ¿Dónde, dónde? Vale, vale, entra al edificio Con face, con face, vamos Quédate ahí, quédate ahí Ay Agradeceme después La verdad es que sí Mi mamá dice que es cansancio de allá Uy Sin placa No, pero sinceramente esta arma está buena Está muy buena Esta que yo tengo también está buena La vale de nada, un fanquarte Vamos para arriba, yo creo que arriba hay gente Dos placas Ah, madre es que son puto zombi Creo que qué verga, por qué Dale Ojo, atrás, acá hay uno Oja 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 Que sea Dudu Está bien Competitente El Mira, yo no sé cómo va regresando de sala Ahí está el culelo y eso Hey Pace, todo bien Puedo jugar con los socios de acá del Discord ¿Listo? Está buena Andrés Gómez, gracias por el like Ahí te los invito, ve A Mauri, invitar al grupo Y Tony Vélez, invitar al grupo Andrés Gómez, gracias por el like Mi rey, te lo agradezco Ahora sí, sale coniendo esa partida Madre, estadísticas Balón lo tiene el América No le ataque el América ¿Cuánto va? ¿1 a 0 todavía? Madre, venga 2 a 1, 2 a 1 Vas 3 a 1 ganando el cálido Madre Invitar al grupo Me sale uniendo esa partida Pero... Ya, yo estoy acá Tony Ale Espera Creo que tengo que entrar primero a... A la partida y salirme Porque es que está buscando partida Y no me deja salirme Y esto es que el América de Cali tiene la posesión Bomba Me imagino las barras bravas Ah Esa es mala... Bueno, América está entre los hoyos Ahora no sé Alineaciones Teo jugando todas las posiciones 4-4-2 Si, si Teo Era como... Teo está en la posición de Ale Tiene roja Esa, yo creo que se me trabó esto aquí Para reiniciarlo Está viendo Ale Se le pegó Eso como que es un virus Eso me pasa por andar jugando contigo Ya Solo que tú A ti te le estás dando Se pega ya Se pega Porque está burlando Debiate No se pega No se pega No se pega Barça. Gol. Cali. Del América. Ahí está, cántalo. Y lo que viene. Ajá. Y lo que viene, amor. Eh. Señor, donde es el América. Porque por acá lo gritaron como si no hubiera un mañana, güey. Gol. Un minuto, dije. Todavía no han dicho nada. Están revisando el bar. Están revisando el bar. Este es gol porque la venita que está aquí... Nada. Positivo. 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 Gol. Eso iba 0 a 0, vale. Gol. Gol de la América. Me estabas engañando. Gol de la América, señoras y señores. Gol. Ahí va el segundo. Ya, empiétenme. Oye, Mauri. ¿Esa skin qué? Papi. Estoy diciendo que cuando yo estaba... ...magia. Ajá. Todo eso se perdió esa magia. Dale mano, envíala. Ya, ¿estás buscando? Ah, ya. Mira Whatsapp, mira Whatsapp. Esa aplicación cuál es? Esa aplicación cuál es? Esa aplicación cuál es? ¿Cuál es? Sí. La 360 de atrás. Yo sí que beat soccer. Ah, esa es 360. Sí, esa es buena. Sí, esa es buena. Sí, esa es buena. Yo tengo es... ...flash soccer. Gol de Ramos, papi. De chilena. Sí señor. No, güey de huevo olímpico. Igualito que crocantico, vale. Cortando ahora el culazo que me hizo el pal ese, vale. Claro. Si te... Ah, no. Tengo una amiga que es americana. Yo no sabía que era americana. Ahora la elimino el guata. Uy. Uy. O sea que vas a eliminar también a Mauri. No, Mauri me cae bien. Solo estaba buscando una excusa para eliminarla. Ay, qué plomera acá, va. Y esta. Y esta. O sea. Y este que... Estaba más pegada duro, va. Para esta que yo tengo de sequita pega. O sea, rompe. Rompe, rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Necesito una de... De más alcance. ¿Quién es que está hablando ahí? Tony. Ah. Hola Tony, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola mi hermano, suave. Todo bien. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tienes que... Tienes que... Tienes que... bajarte el Discord, güo. Así se ve en el teléfono. Sí, así se ve en el teléfono. Antes que no luteaba una mierda. Escogieron bien el bando. Buena elección. Vaya. Esta pistola sí me gusta. Vale. Lo malo es que no hace casi daño. Y aquí no cayó nadie. No, nada. ¿Tenemos para las armas? Sí. Y de sobra. Vaya, vaya. Ay, aquí está el arma. Vamos. Marquen la tienda. Marquen la tienda. No hay nadie. Vamos para allá. Vamos para allá. Helicóptero. O a pie. A pie. Vamos a pie. Vamos aquí, vamos aquí, vamos. Atrás, atrás, atrás. Vamos atrás. Por la tienda. Ah, la tienda. Damaury, ponte placa, papa. Por eso es que pasan en el suelo. No, ya no tengo. Aquí encontré una. Un hopo. Hay que ir placa. Un hopo. La tienda está disponible. Punto de encuentro con el suelo. Ah, está acá. Recibí la solicitud, ataque de racimo activo. No pasa nada. No pasa nada. jaja 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 he visto una moto y algo jaja jaja se quedan mas que coge marido para coge se encargan que menudo a vez compre en yo tengo un radar oíste compre munición oígale para quien tiene munición compre munición y donde está la tienda ah aquí ah donde está si huevo ah ok 2.800 hay ahí uab caja de suministro caja de munición hay dinero toma tírala tírala wow wow vamos a tirar avancemos avancemos allá aquí hay algo uab suministro vamos 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 ojo en la casa y ustedes ya saben que pasa estamos en solo aquí huevo quien tiene para comprar algo vamos a la nueva zona eeeh o algo o uab más que todo uab habrá en caja habrá en caja ya tengo para comprar uno venga 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 dale te cubro eeeh voy a ver eso me dice ah si voy a ver listo voy a dejarlo arriba a captarlo eso hay una que es que es tu héroe de furia tomatelo mano tomatelo ese es que vota como candela si ese te hace correr como un hijo de madre hermano pero gracias ya te lo cojo oye que hay gente gracias a ya maury no es que estamos todos pegados relajate no deberíamos aguantarla porque por ahora estamos nosotros en la zona cierto aquí hay uno vea acá acá están cayendo si pueden tirar ah si allá velo 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 para acá hay gente sony desde arriba ve que ves hay un poco gente allá güero chisa 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 uy se va en carga le voy a tirar un ataque hágale hágale tireles ataque tireles ataque mira que está acá ya lo vi bien abatido a dos abatido a dos voy voy vamos duro voy en full rush vamos con vele vamos con vele que vele se tiró acá tengo gente acá tengo gente vuelve allá ay está muchachos lleganle lleganle uy oh su madre tienen bazooka los perros aguanta la mano hay tres más hay un equipo me maté uno pero me mató la amiga amory cuando pueda voy voy a tu derecha vamos están los dos adentro uy es que me tiraron me tiraron un bazookazo hermano de pana que sí no horrible va cayendo va cayendo una otra vez tenía buenas armas vale uff perro me voy de espalda ah que ese buen man que venía de paracaídas si dale también lo bajaron me bajó pero me bajó fue el 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 cozo ese tienen carrito y hay uno en el suero también a nebio se bajó no siguió derecho punto de encuentro establecido quien nace quien nace ahí el azul por qué no caíste a ayudarme roja ahí vete 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 además de el carro me mato huevón tío la juega la juega la juega la juega que el carro el carro el carro o el helicoltero el de la torreta el de la torreta huevón de la torreta el de la torreta no tony tienes que alejar de la torreta bro ahí ahí está así se fue corriendo lo dejé tocado sin chaleco kemos de eso no eso lo dejé Se bajaron, se bajaron Vivo en zona, vivos en zona Vamos para zona muchachos Y ese helicóptero que es de hierro Aquí hay gente Sí, ya lo oí Pero no tengo munición Agacha a Mauri Agamate uno Agamate uno said No te mueras Alex No, no, no No tengo munición ¿Dónde puedo conseguir munición ahora? Abadido uno Abatido uno Bueno, ya tengo munición Bien, 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 bien Buenas muchachos Ojo que por aquí hay gente Piso Arriba hay gente Arriba hay gente, muchachos Bien, Mauri, viva ahí Piso otro Me robaron la kill Me robaron la kill, muchachos Acá tengo gente, acá tengo gente Dale, 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 salíle, salíle Atrás tengo gente, acá Ay, Camilo, salíle ahí Velo, velo, velo Ay, 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 revive, revive Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Mauri Bien, bien Vamos por esa win, ush Vamos, vamos, vamos Ok, coge máscara, coge máscara, coge máscara, coge máscara Ah, vale, vale Ya no podemos renacer En la juega, en la juega atrás, en la juega atrás, papi Recargue, recargue siempre Y campeala ahí, socio Aquí en la izquierda Uy, marica Ahí lo marque, ahí lo marque Es que ya me iba a recargar Déjelo, déjelo, velo Voy a ir cayendo, velo Ya yo estoy friki Tony, no, estoy diciendo a Tony Oh, Tony, que viene el carro por detrás suyo Velo, velo, ve a tu derecha Ah, pero yo sí puedo salir No, tienen que replegar Bien, bien Mátalo, mátalo Bien, 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 bien Tony, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, madre, en ese carro es muy pobrido ¿Qué es el anulador del gol al América? Justicia El Tony, el Tony estaba era de camperito Sí señor, el gol al América O sea, es mala Quiero hacer este bullying, velo Bueno Ya, amiga, eso es por el like Bien, 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 bien Gracias, Pio Cisco por K2W Marija, estamos que no la ganamos Oye, estoy disparando hace rato y nadie ¿Qué es lo que pasa? Oh, da Ese es vieja, a veces no me concentro Y tengo que estar pendiente con las plagas Y eso No, no te concentro ¿Qué más tiene eso? Ya me dolió el cuello Un MSI Uy Se ha casado con MSI Jeffrey también, güey Jeffrey está acá Es pesadito Jeffrey está acá Para más FPS ¿Qué es base a Pkb? ¿Qué mandaste ahí? La aplicación del fútbol Esa es la aplicación para Camilo ¿Cómo decís? ¿Pero qué aplicación es? La de Nekinfinito ¿Pero la de Porte? Hay una Nekinfinito Dinero infinito en Nekin Me sirve Imagínate ¿Cómo va? ¿Pulú de viaje? ¿O te hubiese descargado en tres teléfonos? Yo sé que eso se sintió rico Dale Aprovechemos para fracasar Ay, mañana de nuevo a la realidad Uy, creo que me va a sacar Creo que me va a... Ah, no, no, no También dejen me laggeo No, estos servidores Están espodrios también No, 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 no Ah, que sé que tiene el arma ese de Godzilla De Godzilla, de Godzilla Sí, está vacilado Vale Ay, pues yo el lobo es para darle, bro A mí porque cuando yo intenté jugar a Wharton Uy, parece que ahí se muere en eso Pero si no, yo hubiera pegado a Wharton De verdad Sí Claro Cuando lo tiene en la gráfica Ajá Me atropello el helicóptero ese Acá mañana es día fechillo Pero me toca trabajar Ah, pero eso te lo pagan bien Uy, uy, ajá Bueno, acá en Colombia sí lo pagan bien De hecho Vamos a ver Un montón Soldado enemigo cerca Vamos Vamos Irte, ese man pega duro ¿Quién es ese? Que cobió a Mauri y lo volvió una bandereta Ajá Los días festivos creo que te lo pagan súper bien ¿Tú ganas otro pagaban doble? Pero el doble es el triple, mijo El domingo y doble, imagínate Así, dos domingos ya ¿El domingo cuánto te pueden pagar? Segundo domingo ¿Hora extra o...? Depende de... Igual comienza a dominicarlo O sea, dominical Si comienza el dominical Y el recargo es de 2.75 Después de las 8 horas es de 3.75 Mira, domingar, recargo Uy, si es de noche Uy, papi Mejorado Cuando es de noche Amanecer Festivo Uy, papi Esto no sale como en 140 lucas No, pero hay algunas empresas que se quieren aviones Ya Que no quieren pagar ya Ay, mire ese más Uy, loco Roja para el Cali Esos caliños como le dicen Ven Don Rojas o qué? Ven les viaje Dímelo A quien? A quien? A quien no sé A quien le metiste el agro A quien? No, ahí si no le metí a nadie Tenía un par ley ahí Pero Quieta Quieta Uff Hay un soldado enemigo cerca Si, me caspetearon Ay, miralo acá Bien, miralo acá Bien, bien Llévatelo, llévatelo Ayúdalo acá Ayúdalo acá Ayúdalo acá Dale, Mario Dale, llévatelo Llévatelo Ay, se revivió Listo Buenas Buenísimo Vale me insultó Ay, que Dios mío Jajaja ¿Qué pasó? Me insultó, loco Porque cuando tú los matas Tú los escuchas hablando Qué risa, loco Él va a volver a caer por nosotros Que venga, yo lo atiendo Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Bien, uy, esta arma está pegando lindo, lindo Buen, nos están dando, nos están dando Para, de marica ¿De qué, bro? Acá, acá, acá Puta Buen, ese man, ¿dónde está, bro? Ay, está aquí en la loma En la loma, en la loma Sí, sí, sí Es que tiene la arma esa que pega duro Aguántala, Mauri, aguántala, Mauri Aguántala, aguántala, aguántala Te caen, te caen atrás, Mauri Te caen atrás, te caen atrás Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí, Mauri Aguántala Aquí me pagan a 14 dólares Por eso si paso las 8 horas De aquí obviamente me tienen que pagar 21 Uff Uy, aquí tengo gente, pana No les voy a dar más muerte a esos perros Puta Ay, no, qué asco No mueren No mueren No mueren Tony que ya ha ido madando Tony está corriendo, ¿por qué está haciendo? Vamos nosotros cagamos Ya no caigamos ahí Bueno, ¿veis están ustedes? Acá, darte atrás Ahí cayó uno Vamos a lajar, vamos a rechar a lajar ¡Ahí está un toque, está un toque, está un toque, está un toque! ¿Un ché o qué? Ya lo hay ¿Sabes por qué recargo? Está chimbado, que va ¡Ay, este más que no le da! ¡Uy, estaba un pixel, loco! Loco, me embollé todo, me embollé todo Y los días me pagan mitad Así que por ejemplo, yo me voy a pagar a 20 ¿A 20 la hora? ¡Oh, loco! ¿20 dólares la hora? Sí A 20 horas la hora 20 dólares la hora los festivos ¡Ush! ¿Qué es? ¿20 dólares la hora los festivos? ¡Uno de tus aliados volvió al huevo! ¡Ven a casa, necesito armas! ¡Pana, no tengo armas buenas! ¡Qué asco! ¡Uy, me asustaste, mal parido! ¡Surprise, m*****! ¡No! ¡Ostras! ¡No, aquí hay tres acá, vale! es que ese cachazo tienen autopuntado si o si o si tienen autopuntado si estas laggeadisimo papa te veo transportandote por todo el mapa si le dice el teléfono este gogu eh dale ay despucharon uno al cali si veon que haces no miembro del pelotón redesplegado acaso nunca se quedan sin balas papá no nos tienen rodeados no puedo hacer nada para dios mamá huevo vamos a quedando cada uno aqui nada no que asco estos perros andan todos aca weon esto es muy laggeado este es muy laggeado si sir voy coño amauri amauri que como te dicen que otoñel que mando tiempo para que salgas como te dicen otoñel como te dicen otoñel ya saliste ah si si afuera de mi asiento eh pírate mauri tira mirate perda ui ui marica el resurgimiento ui marica el resurgimiento es positivo del objetivo hagamos esto rapido ahi viene el lagge ahi viene el lagge ahi 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 puuon ahi 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 me estaban leyendo hace rata Te veo que me bajo a mi ¿Están ustedes? Una cinta de mi es una mierda No, es que mentira weon Como me supo que estuvo ahí weon Mira lo de gachadito el piro ese Mierda 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 No se salió, está cargando recursos Dice Hombre Armas Y armas hay nuevas aquí para ver Vamos a ver La M4 que dices tu Si la M4 M4A1 Ajá Ah, yo la tengo Esta es esta Esta es esta 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 Franco no me sirve de encontrar A ver Necesito una Una corta, una subfusil La melano Esa que yo tengo Ah, se fue este man Si, porque estaba muy jodido, verdad No es jodido, estaba era Super Saiyajin Ya puede decir que es de hip Ya puede decir que es de hip No, 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 no No es jodido, no, no No es jodido, no, no No es jodido, ni No es jodido No me sirve de encontrar Me invita a Cisco Esa ficha es de hip No, eso depende del arma Ah, sí, está saliendo Quité el arma esa y no me gustó cómo se llama La violadora que tenía MF-40 No, la subfusil Papi, eso es una Uchi, lo que tiene en la mano Una Uchi Es que te dije que tiene como un esquema dorado Uchi, mini Uchi Pero la Milano, ¿o qué es la Milano o cuál? Pues tú, ¿cuál es la Uchi? ¿Qué es la Uchi? Uchi, usa No, la Milano no es Es la Milano Hay una que llama Uchi Esa es la Milano, esta es esta Es la, es la, es la, es la aquí Ya, ya Milano, Milano Sí, ya Tiene que yo ya voy Nada. Antes regalaban las moneditas, ya no las regalan. Los CP antes lo regalaban. Si, no, pero lo ganan ahora, lo regalan. A mi me sale un tronco de candado ahí. ¿Y cuántos CP tienes para que no compras el pase? Tengo 500, todavía me quedaron 500. Creo que vale 420, ¿no? Eso me costó como 16 barras cuando lo compré, por ahí. ¿Y este cuánto vale? Me le pido. ¿La moneda? Yo tengo 700, pero no. Mira, yo tengo 500 de las que me quedaron. Vamos, paso a ver esta ya. Paso de batalla. Batalla de pase. Batalla de Diomedes. Lo que no le damos al otro. ¿A Pate Royale? Y se va. Es del oro, 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 ¿no? De oro. Aprovechemos para practicar, nos desplegaremos pronto. Pues yo nunca he jugado a Battle Royale, siempre he jugado a este, la verdad. Yo siempre he jugado a este o... Pues de, de las monedas. De llevarse el dinero. Oro, el oro, el oro. Ajá. Yo basta el Royale, no he ganado ni de nada. Yo he jugado a poco. Si no, es que esto está muy sequito ahí. Esto aquí hay que jugar bien rápido ya. Claro. Aquí tienes que agilizar los dedos, los dedos esos que traquetos que tienen. Está así, están lentos, man. Resurgimiento. Al fin. Y eso parece que se mueven como no. Lo pusiste que de trío, mano. ¿Cómo? ¿Cómo? No, lo puse de cuatro, pero pues nadie arrestó. Mira que allá va gente. Cierta. Hay uno en el techo. Viste. No, que mentira, huevón. Que mentira. Tu puta cachazo, huevón. Coge las armas enseguida. Va cayendo uno. El conejo, viene el conejo, viene el conejo, viene el conejo. Va cayendo. Ay. Un puta rambo ese, mano. Ah. Ahí lo tumbaste, hermano. Lo está curando, lo está curando, lo está curando. Si, está curando. Ciertale, pero un cafetazo ahí. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Cierta! Rambo 2.0 Yo pensé que era la otra arma, güey. Pensé que era... No me equivoco. Una sola buena y ya. No, marica. ¡Qué porquería! Madre, te dejé el contrato. Quédate ahí arriba que te van a subir. Quédate arriba, quédate arriba. Ay, míralo aquí, güey. No, no, no. No, 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 no. Uy, no. Se lo agarrás, sí, marica. Vamos a jugar una de Battle Royale, pero se ha quedado el oro. El culé, saca el culé, güey. Culepe de cueca, güey. Culepe de cueca, güey. Culepe de cueca, güey. Culepe de cueca, güey. Eh, Battle Royale... Ah, Camilo. Por lo menos en el... En el... En el... En el... En el Mobile ganábamos. Claro. Ah, pero es que el Mobile es muy distinto, güey. Hasta yo solo ganaba cuando jugaba. De vez en cuando, eso sí. Sí. No siempre. No, no, yo, yo. Se acabó el primer tiempo, prácticamente. Cero, cero, güey. Sí, le pusieron un rojateo y eso le está expulsado. Jajaja. Qué rojateo. Ay, cómo va la gráfica. Erda malo, mira esa gráfica. Sí, sí, la estoy viendo. Culo de su vida, que se pegó. Ah, sí, vale. Yo creo que esta semana va a operar él mucho en operaciones de compras, güey. Lo que yo digo, este, aquí uno tiene que estar en la jugada aquí. Pero imagínate. Así como sube, baja, pilla, pilla, que no es mentira. Sí. Entonces se está manteniendo. Que le meto... Como dijo Ale, ve a relajarme. Y esperarlo luego. Voy a esperar el jefe y ya. Jajaja. Sí, porque... Sí, es que es la verdad. Y a la semana te puede... A la semana, si haces caso, como 400 dólares. O sea que en la semana me va a dar lunes 5 dólares. El puso, el puso, el puso que se ganó un poco de plata ahí, güey. Es que tiene más. No, pero si tú haces caso, tú puedes hasta ganarle al... No es lo mismo tener 1000 dólares que tener 100 dólares. Claro, eso depende de lo que invierta. Del 0.0, no sé qué. Sí, pero él puede colocarle 0.1 y yo 0.1, pero él gana más porque son 1000 dólares. Sí, sí, ya te entiendo. Sí, sí, ya te entiendo. Sí, sí, ya te entiendo. Papi, le pone 0.77, nada de 7. Sí, 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 sí. O sea, el 70% de todo. Ahí está. Revisemos nuestras armas y equipo. Aún tenemos tiempo. Imagínate el 70. Tenemos que asegurar el oro rápido. Vale, ese es Vale, uno que es un pelado ahí como Roluito. Sí. Ese es Vale, ah. Sí. Que es morenito. Ah, él siempre pone un videíto al final. Tiza. Él, 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 él. Ah, tiene que tronco de carro, vale. Ah, sí. ¿Vos no la has visto? No, tú dijiste la vez pasada, pero no le apretas atención. Sí, él es Mike. Tiene un, ese es McLaren 720. Parece a mío, pero él es 2022. Ah, mira, tenemos. Atrás está, Mauricio, está en el motocarro. Carro. No, mi papá, yo no. Pero tiene. Vamos a caerle. Caemosle aquí, 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 aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que no veo. Ah. Bueno, ahí es donde embarcaron, ahí. Yo quiero una, una... Tenemos un compañero que se llama Commander. Hola, Commander. No hay nada más, pero... Pero todavía me falta. ¿Lo cojo, qué? Sí, cojalo, cojalo, cojalo. Coja todo lo que pueda. Acuerde que aquí salimos con las armas, muchachos. Sí, sí. Marquéis fútbol de reunión. Por favor, hay un podría ir a recoger. Vamos a recoger el oro bien bárbaro. Van a llamar la aspira ahora. Uy, uy, por aquí hay uno. ¿Dónde está? ¿Lo bajaron? No. Por aquí Ahora sí Bien Papi, estamos de primero, somos los primeros Ya tú sabes lo que pasa cuando uno es de primero Ey, 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 avásale la vaina, che No, comiencen a buscarlo a uno Vamos a coger Pura cajita, pura cajita Uy, por acá hay uno, por acá hay uno Hay que estar los cuatro juntos ya Está por aquí Y abriendo por acá Vea, ¿quién está aquí de racismo? Avancemos allá Dejando al comando, ¿no? No hay nadie por aquí Por acá hay uno, él lo ayude Atrás mío, atrás mío Bien, bien, bien Perdimos la delantera muchachos Uy, aquí hay gente Voy con la Voy con la nebula Voy con la nebula, tita Bomba nuclear táctica Bomba nuclear táctica No deben a meter en el rango Porque Cojan, cojan plata, cojan plata Muchachos Uy, corran muchachos, corran Corran muchachos Que man, llevas ese maletín pesado, vale Vierda Oye, por aquí hay uno, por aquí hay uno Esta es la bomba Avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área Sacan, sacan, sacan del círculo Sacan del círculo Estamos fuera del círculo Estamos dentro del círculo Ustedes están dentro Ustedes, no Y Hércules Acá intentaron matarme, papi Desanalla, desanalla Y esta mierda qué, vale Ah, lo bueno es que a nosotros Nos salen los jugadores cerca Ahí viene la La bomba esa Ay, ya me bajó esa vaina Y hay uno para acá, vale Listo Estamos de primero 24.000 Vamos, vamos, vamos Tu madre Creo que me voy a morir Si tú estás en la vaina de eso Estás listo, friki Bien Dale No pensé que jabón bajo era Pegar tan lejos Perdí cuánto 56.000 Bueno, se apareció en 10 segundos Ay, esta mierda otra vez Y hay un carro acá, vale Marquee el destino Marquee el destino Aquí, ¿dónde está? No, 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 no Jodado, lo pude bajar, vale Vamos a un bóker aquí Vamos a un bóker Ustedes tienen una tarjeta A ver, este me da No se puede coger, ¿qué? Para que es bóker Uy, acá hay uno Ay, pero esperenme Que estoy separado Yo baje a uno Acá Ah, no, si te es en bala Este y que es ripien Pónganse placa No sé, pero yo tengo un poco de vaina aquí Vengan para acá Voy a coger un carro Y voy para allá ¿Quién es el que está conmigo? Amaury Yo, yo O sea, ¿dónde estoy? Está atrás mío No, no Ah, ya Escojan aquí Abran una puertica Que es como un Como un Ahí llame una vaina Ajá Uy Ahí llame algo, eh Aquí no hay más nadie Venga, aquí vienen dos Vale Lo bajaste No, son dos Que tal, seguimos Uy, la tarjeta de Bran Necesitamos la tarjeta de Bran Muchísimas Destino marcado No, no, no 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 Somos los líderes Somos los líderes Faltaste que está por acá, eh Deba por acá, eh ¿Dónde, dónde? Márcalo, márcalo Segué, por acá, eh Y sin placa, vale Ese güey Bien, 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 bien Póneme fantasma Atrás, atrás, atrás Me le llevé toda la plata Ey, ¿cómo es que aseguramos la plata? Los globitos Los globitos Pero acá hay uno Pero ya está lleno Y en donde sale el helicóptero En las estaciones Marica, somos los primeros Pero necesito guardar la plata Porque después me matan No, mano Se cayó en la internet No pasa nada, papi ¿Qué pasó? No, no Le dijo a... El que está jugando ahora con nosotros Aquí, vi Pero está lejos, marica Marica, estoy botando toda la plata Ey, ey, ey No, no, eso Aquí, aquí más que una Aquí, amigo Vamos Vamos, vamos, vamos Le puse el signo peso Vámonos en el carro, en el carro Cógelo, cógelo, cógelo Entren, entren Te veo, es bajando Pero es que si vamos nada más los dos Venga, ¿dónde estoy yo, Reggie? Venga, ¿dónde estoy yo? Ya me monté ¿Y dónde estás tú? Es que yo no sé dónde está el esmorado No No No, no, en la naranja, loco, en la naranja Ah, en la naranja, en el morado es el vale Ah, yo no tengo ni placa No estoy disparando, tú que eres especial Bien, vamos Venga, acá tengo globito Venga, que aquí tengo globito Pero tú sabes que se coge poquito Y no, no No importa, papi Vamos a tenerla Papi, yo no estoy jugando aquí, Barbies Este ale está lejos, vale Es que yo me vine a cazar por acá, luego Ya, mira, los 28% Ahora, ¿cómo suben el techo? Las escaleras Ale Acá está, acá está, acá está Venga, venga, venga Pero, ¿cómo subiste, digo? Por fuera Mauri, Mauri, Mauri Al lado de donde están ustedes Venga, venga ¿Ya lo tiraste? Ya, ya Pero, ah, no Este no salió ¿Qué pasó? Salí volando ¿Qué pasó? Es que no era el globo de ese Y no el otro globo Pues, puta, hay que buscar otro Vengan para acá, vengan para acá Habrán echajones como un hijo de madre Que van para Para ganar rápido Exacto Vamos de primero Y el grupo del segundo Lo llevamos a la lupita Fue la lupita Vamos por la lupa Vamos por la lupa, muchachos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que aquí hay un globito Que aquí hay un globito Corrimos desde Cali A Cartagena en carro Cuando llegamos Ah, no, este no era el globo Ataque helicóptero en camino, papi Oh, su madre Nos atacan, 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 atacan Los helicópteros Papi, vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Ay, no Llevamos de segundos Mira que me están Tumbe uno Que nos cayó el mierda Por el cielo, papi Ey, pero donde puedo meterme la plata Vale Hay temas que la tienda Pero necesito que Yo necesito gente conmigo Marica, estoy llenísimo Ay, no estoy ahí Ya por aquí Ya por aquí no hay Porque aquí hay gente Por aquí hay gente, pana Estoy llegando Camilo Estoy atrás suyo Cálmate Aunque hay ocho mil más de plata Dame, quitaron la placa esa ¿Dónde está la vaina para guardar? Por aquí no hay secta Mirala Aquí Vamos, 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 vamos Se viene un culo Se viene un culo helicóptero Uy Se tiró Vamos, vamos Estamos a nada de ganado Vamos Atrás, 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 atrás Tenemos gente Acá, acá Ya lo tumbé, ya lo tumbé Ven, ven, ven Que revivo a mi compañero Ay, aquí está, aquí está Estoy siguiéndolo Ay, de racismo Auxilio, auxilio Ayúdame Ven, 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 ven Ven, ven, ven Puta, nos llovió, mierda Perdí 30 de los grandes Recuerden, recuerden Atrás, atrás Tenemos gente Atrás Vámonos, vamos Retiara, retiara Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya ganamos Ya ganamos No Sí Estamos de terceros Estamos de terceros Joder, puta Me bajó Hay uno en el techo Estamos de terceros Es que tenemos que guardar Ya la plata Marica Si no, no podemos Mírala aquí Vamos De cero De cero De cero Pongo eso Un éxito Para mí es un éxito Wow Dímelo ya a él Papi Uf Mira, pero esta era Nelga Imagínate No guardamos En ningún momento Plata Sí Uf Dios mío Oye Voy a ir directo Espérate, espérate Marica Mira toda esa vaina A lo que bajó Ale No Joda ¿Qué cosa? Mira la gráfica A ver Uy ¿Qué pasó ahí? Un picado ¿Eh? Sí Marica Sí Marica Eh, puta Papi Tengo acelerado Corazón ¿Yo qué? Al fin ¿Qué vas a hacer? No, tengo que Buscar tener la plata Dile a Mauri Que te la preste Le preste 50 dólares No, el mínimo No es 25 Yo creo que es 25 Meta con 50 Meta con 50 Camino No pienso 120 Pa' que esa vaina enseguida Y va pa' enseguida Hombre La vaina de La vida del pobre Crees que si yo no tuviera la plata Estuviera invirtiendo ya mismo Uff A mí por qué no me la presto Allí, bueno Jégale que Confía en mí Camilo ¿Por qué no te sacas una tarjeta de crédito? Porque No me gusta eso No No tengo No creo que pueda manejar una vaina de eso Yo soy muy Sí Yo soy mucho de comprar vaina Entonces Por eso la entregué No creo que No me sirva eso Te sacaba una tarjeta por ahí de 300.000 Tampoco te vas metiendo una tarjeta de 10.000.000 No sé No sé Ernesto No sé Ernesto Loco La marco La marco Pega duro Mi puño también pega duro Así que Sí Tampátalo en trojobo Dice que Le apuro bobo La misión es simple Hay que asegurar más efectivo que el enemigo Recuerdo la primera partida que duramos aquí Se duró como media hora Media hora y nosotros Dele y dele Llegamos acá Llegamos acá Ah bueno Mina 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 Voy ¿Se fueron ustedes? Aquí a Mina Tenemos compañía Aquí Sí, sí A lo vi A Beli Me quieren matar en el aire Aire Me maté yo en el aire ¿Te partiste? Me partí las patas Ahí voy, ahí voy Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué me mató? Ay, me tiró un roquetazo ¿Qué pasó, güey? Uy, eh, man es una propia Pero por aquí hay uno Pero por aquí hay uno ¿Se cogió? ¿Él lo llegué? Estamos jugando con él mismo de ahorita Sí, él aceptó seguir jugando con otros Tampoco Ya tengo que ver el bárbaro Pandeco Y el hijo de madre Me voy de aquí Uy, me zumbaron Te zumbaron Te zumbaron Sí Ay, ¿por dónde viene? Vamos parándole duro ¿Qué, cagalera? No, no hay nadie por ahí Pero vamos pa' allá Sí, si aquí hay gente Quieta, velo aquí, güey Ahí lo maqué Mamá, huevo ¿Me mataste? Sí Ese güey Que me bajó Ese güey Que le metió el roquet Uy Ah, hijo que subí de nivel Ahora sí tengo el globo Líderes de la partida Creo que ahora sí Tengo el globo Otra vez para abajo Al tercero Sí, ese es, hermano Depositen, depositen Voy, voy, voy La tiraron esa empana otra vez Baina azul Se fue Tengo un globo Tengo un globo Se fue Y a mí tengo plata Uy, por aquí hay uno Por favor ¿Alguien podría ir a reconcredirlo? No voy a ir Arriba A cantarlo Uy Alexi, gracias por tu like ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está disponible? No hay arriba Ah, se mame pego un bazucazo Uy Extracción, extracción Bien, bien, bien Vamos a asegurar toda la plata No sé de dónde me pegaron Pero me pegaron Me pegaron Cubre de tiro Aguadre, aguadre, aguadre Aguadre, aguadre Aguadre, voy llegando, voy llegando No, creo que llegue Aguadre Hay un man por ahí que tiene una bazuca, ¿viste? Ah, sí, ese perro fue el que me pegó a mí Sí, me la pegó nítida ¿No era Bitgun? No sé quién fue Ahí llegó alguien Vamos, vamos, vamos Ataque aéreo de precisión aliado en camino Cuidado Bueno, solicito, gente Solicito No tengo ni un pun... Pájaro, cerca, pájaro, cerca No tengo ni un puntí Ni un poquitico Puta madre Hay un madriga que tiene una bazuca Ya lo vi, ya lo vi Bájalo Ya lo vi Aquí, aquí Gracias Tiffany por tu like Lo baje, lo baje, lo baje ¿Lo viste? Está batido ¡Damauri! Rápido, rápido, muchachos Depositen Yo no tengo plata Así Ya se mató Bueno, ya es que esto está abierto Vamos a otro lugar, muchachos Ah, me dieron la kill Francazo que le pegué para que sea serio Buscando suministros A encontrar más juguetes Espere, es que Ahí me activo el suministros Por acá Cargamento asegurado y saliendo de la zona Toda la carga necesaria de extracción Regresando a la baza Si necesitan bala, avisen Vea que hay un muave Vamos, vea, vamos, vea Nadie lo va a coger Es el mismo mambo Completado, el drone de regreso Estoy corriendo como a tirar blanco No, la de la puta Pero no sé a dónde vamos Globo, globo efectivo, globo efectivo Espera, espera que no tengo caso Voy a pedirlo, Camilo Pídelo, pídelo Voy contigo ¿Qué pediste ahí? Depositar Ok Está demorando Aguántalo, aguántalo Me tienen que vigilar Me tienen que cubrirme Porque Dale, dale Me están apuntando Me están apuntando Allá ve Márcalo Rápido, rápido Rápido, vele Rápido, rápido Me están apuntando Me están apuntando Que no puedo Joder Pero márcalo Velo, velo Acá arriba, acá arriba Ya le cae hasta que racimo Ya le cae hasta que racimo Dale, dale Anda, vele, anda Listo, listo, listo No puse, no pude Así, sí, lo puse todo Qué perros Estaban esperando Vamos a meternos aquí a Mauri Ahí, güey, güey, güey Vamos para arriba Vamos para arriba Con este mamá Vamos para arriba Venga, venga, venga Gracias, mi amor Por tu like Te amo Voy Uy, lo están capeteando Tomemos esta mejora Ataque aéreo de precisión aliado en camino Cuidado El enemigo sigue con vida Repito Sigue con vida Mira la caja, mira la caja Vamos, vamos, vamos Está vivo Muerto, muerto Me están apuntando Ay, mira, ¿dónde está el perro, güey? ¿Dónde está el perro? Ese marica es muy cagado Pana, escondido Abatido Hay otro allá, güey Van cayendo, van cayendo Arriba, hasta arriba Muchos perros Liderados mal partidos Camperos es lo malo que son estos manes Ay, no Me caí ¿Alguien me puede revivir? Ah, viene mi compañero Gracias, papi Ya te tengo, no te preocupes Gracias, no me preocupo El pasado es el pasado Sigue adelante ¿Por qué cagones son esos perros? Loco Qué asco Contacto actual Vamos, vamos por ellos Vamos por ellos, muchachos Vamos por ellos ¿Qué queda? ¿Por qué te quitaste? La pegué en el pecho Se zafó Voy a tirarle hasta U a ver esos perros Enseguida ¿Dónde estaba? Ah, que venía Ay, por Dios No, qué asco Qué mentira, loco Son, manes Si nos quedamos aquí Nada más peleando Son, manes Salida aquí Son, los mismos Son, los mismos Un pecho Un pecho Ay, que no tenía armas Es maritza Justo me quedo en balas y vamos otra vez repita lo que dice Mauri, busquemos otro lugar vamos a cazarlo vamos a cazarlo que dijeron esos perros pues vamos 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 voy llegando por aire vamos 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 velo aquí velo aquí velo aquí velo aquí velo aquí buenísima velo velo se va a revivir se va a revivir pero me hiciste sudar están adentro mano ay donde dale dale que están por aquí cuáles son el dinero posible uy estoy guapo usted tiene un avión marcaron al pelotón si el helicoster vehículo enemigo de alto valor no acábenlo acá 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 venlo que te de sin bala vale pero no hermano que asco de pana jeje perdido semil el helicóptero acercando el helicóptero acercando el helicóptero acercando y el helicóptero acercando y Pero ya lo maté Ey, ayúdenlo acá Bien Estamos de tercero muchachos Vamos a recuperarle la baliza Vamos a recuperar Baliza, vamos por esos perros enseguida Por eso, vamos a asegurar Aseguremos el drenaje De nuevo en la cumbre, vamos Voy aquí al marranito Para depositar la Voy, voy, voy Fuerte y claro Bájale el cabrito para reconectar el efectivo Vamos, vamos, pájaro Vamos, vamos, vamos Poncho yo y lo puedo poncho a vos Dale, 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 te curo Helicóptero en posición Listo Oyo, oyo Dale, dale, dale Listo, listo Depositen, depositen Listo El objetivo parece ser hostil Listo Vímonos Listo El objetivo escapó Abandonen la misión Escapó ¿Ve? 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 Localizamos una caja de sinistros A asegurar la posición Cargamento asegurado Estoy cayendo de la zona R pájaro, huele, huele, huele Extracción regresando a la parte Uy, por acá hay gente El objetivo parece ser hostil ¿Y cómo se huele esta vaina? Con las manos, papi, con las manos Ni Hercules Me lancé en seguir Oye Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado ¿Dónde está el siguiente objetivo? Está a 200 metros, vamos, vamos Claro, estoy acá Cógelo, 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 Rocío Dale, que estoy aquí Vamos aquí nomás Puta, como vamos a bajar tanto estos perros Listo, globito, globito Globito de desplegue ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy, voy, voy Ha sido, tengo cero, todos tenemos cero Ya, ya, ya Otro globito Otro globito ¿Cuánto tiempo queda? El... no, el coso adentro El... no, el coso adentro Yo ni sé manejar esto ¿Cómo bajo? Ya está sonando esta vaina Ah, con el control ¡Vamooo! Y me caí y me partí y todo ¿Puedo traer esta o qué? Ah, papá Ni se pregunta ¿Puedo traer esta o qué? ¿Puedo traer esta o qué? Ah, papá Ni se pregunta Papá Papá el aire Mira, ahí volvió a subir Y volvió a bajar Pero bajo enseguida Uh-huh Pero la tenés en otra pantalla ¡Naaa! Está vivo, vivo, jugando vivo Ahí sí Ahora me tocó otra vez Instalar el... eso viene en el PC, Iván Un placer Quítate Una... Escuela 巨� Un placer 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 Está bueno este modo Está buenísimo Pero uno tiene que hacer Bastantes misiones Contrato Bueno a ti ya te aparecen Los que te van a pagar de agosto Tengo que ver, no sé Ajá, revisa Se supone que el agosto Cuando lo pagan El otro mes O sea en septiembre, agosto Después de agosto, el mes que viene Porque entra un mes No, no he visto O sea a ti te sale ya pago No, no, no Sino que me aparece una cosa que Que no se me ha actualizado nada Lo que me han donado Ni lo de la... Revisemos equipamiento y armas Nos iremos pronto Ahora lo reviso Que si abro una pestaña Se te putea el juego Mierda ¿Por qué? Papi estoy transmitiendo A full HD Obviamente Para mí, ven Esto es el procesador Eso tiene que dar Sí, pero O sea No quiero saturarlo Aunque de pronto Ahora que se vaya a pegar Tirones Y no, hombre Estamos jugando bien Mejor evitar Dale, dale Saltemos ahí de una Ya, ya, ya me tiré Ya estoy cogiendo armas Dictínate Ajá Pero si ya yo estoy tirada Cogiendo las armas Digo ya Mierda El viaje Y dándole, dándole Y nada Y que regresa al combate Bebe La línea roja No tienes que cruzar La línea roja Que aparezca Hasta afuera La zona Tintirín Tintirín Y esto Lo voy a decir Esto Esta parte de aquí Me hace recordar El mobile Al barco Con toda chamos Claro que sí Chamos Bueno Yo chamos Marquéis destino Marquéis destino Ale, eso es como que si era el avión entonces Se me ha apagado más el PC El avión ¿Qué tiene que ser el avión? El avión La viva Entendí el avión Buscando suministros A encontrar más juguetes No sé si es chica Tiene que ver el avión aquí Que te vas de viaje Colegia Los líderes Están marcados No sé si es chica 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 ¡Lol! ¡Quimio! ¡Quimio! Hay gente que... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que están atacar racismo! ¡Ojo! ¡Para acá hay otro! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡El que tiene el dinero! ¡Sí! ¡Está por aquí! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba, Mauri! ¡Está acá! ¡Ya está! ¡Ay, qué mentira, huevón! ¡Eso es una mentira! ¡Y estaba esperándome! ¡Qué campero! ¡Esto es mucho perro! ¡Yo no le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡Esto es mucho perro y huevón! ¡Volvió a caer! ¡Y ya veo para arriba! ¡Ese oro es para arriba! ¡Uy, no! Camilo, que te coyeron dos cabellos La... Denle el muñeco El impuerto es autorizado Me coyeron y me hicieron la pandereta P***, pero ese man que es Mal p***, mano J*** No, pobre, te está matando el man que me mató a mi hijo Tío, ¿dónde está? No lo veo, ah Ese lo hice por el rey Está por ahí Camilo, Camilo, te pasaste ¡Mira lo acá, ve! No, j***, es un man... ¿De qué? Que c***, p*** Estamos, todo bien elegante C*** No duda que pasa Vale, si estábamos jugando bien Valecita, después de esta vamos para un subidimient Que mentira, panas americanos, muere, huevón Coda que ha caído, vale Avancemos al punto señalado Están arriba, viste, están ahí No, ya, ya, vayámonos de ahí, vayámonos de ahí Esos manes ya ganaron territorio, tienen armas, tienen todo Tienen altura Tienen la monedad Pegan Ni FIFA, ni Walsh, no jodas PODRILLO No, para este tío, puta me la tiene, este mando de acá en las balas, huevón Mira Opa, ¿Gol de quién? De Messi Ay, Gol de la América Pila, que hay ahí uno, pila, que hay ahí uno ¿Dónde? Atrás, atrás Que me mató, pero cúrame aquí, cúrame aquí, rápido, rápido, rápido Oh, 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 vivo ahí, vivo ahí Ahí viene, ahí viene Ah, eran dos, Camilo Uno, uno ¿Ustedes qué hacían para acá en la mitad de la nada? Hay ya un bañito ahí Está haciendo un bañito ahí Ah, ahí le pegaron Qué puto de puta Baste, ¿de dónde? Bien seco, vale Un bañito de María Mira, mira eso, huevón Ah, ¿por qué te va? Tiempo de contrato agotado Tiempo de contrato agotado Tiempo de objetivo Uy, pa Está acá abajo ¿Dónde está el hijo de madre? Está por aquí, es lo ahí, ¿ve? ¿Dónde? Marcamelo Listo Vale, acá ¿Dónde están? Tu corazón Camilo, arriba tuya hay uno, ahí te lo marqué Oh, no estoy allá Sí Desconfiguraron hasta el mapa Lo maté, lo maté Bueno, bueno, bueno Viste que se había uno Tiza Ahí, 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 ahí Me están marcando Oh, cabrón, dale Vamos, 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 vamos Ay, que vino el otro acá No, esos manes saben dónde uno estaba Ya no, yo como a puta Me pegaron tan feo, feo Vale, dale Culo de partida tan feo Que estamos jugando No, pipe Marica, es que Vámonos de ahí Vámonos de ahí Que estamos ahí Reganando como kill No, pero ya ¿Qué, marica? ¡Huye, huye! ¡Huye, marica! Ya regalamos muchas kill ¿Dónde vamos? ¿Ya? Enemigo entrando en el área No, da Enemigo entrando en el área Acabé de que llegué Ahí lo da, eh Lisura Una lisura Una lisura ¡Me madre! Se vengó el otro Bien Arrimémoslo y aceptaremos el efectivo ¡Mua, hombre! ¡Dalo exploteo, dale! ¡Mierda! ¡Qué poco plata tengo, webi! ¡Oh, webi! Creo que necesitamos reconocimiento aquí UAV iniciando sobrevuelo ¡Ataque de racimo aliado llegando! ¡Encontraros una bomba nebula ¡Atenso! ¡Oscar, me enviando al área! ¡Mierda, sujeto! ¡Hola! Se me está verá esperando ¡Vamos! ¡No, joder! ¡Qué mentira, webo! ¡Camilo, tapo de ti, Camilo! ¡Atrás tuyo! ¡Exacto! ¡Paraí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, Camilo! ¡Mamá, webo! ¡Mamá, webo! ¡Cuánto mal la matira! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Viene entrando otro! ¡Llega, dale, llega! ¡Llega, llega, llega, dale! ¡Ay! ¡No, no, llega! ¡Ay, mi madre! ¡Perdí 76 mil! ¡Paraqué el punto de reunión! ¡Paraqué el punto de reunión! ¡Uy, llamando al sticker! ¡Sí, señor! ¡Tempranito! ¡Ah, no! Siempre es a las 10 ¡Ya! ¡Invierte, invierte, invierte! Dice invierte, invierte, Maury ¡No, breo! ¡No! ¡Invierte, invierte, abre! ¡Todo va a decir invierte! ¡Sel, sel, sel, sel! ¡Sí, es que está avisando! ¡Muy cagado! Imagínate, si aquí campean Imagínate en el Battle Royale ¡No, el Battle Royale es un asco! ¡El enicóptero que me está disparando! ¡Huye, huye! ¡Vamos! ¡La gente! ¡Estamos listos, Maite! ¡Eres el boss! ¡Lambones! ¡No, pues, pues, que... ¡Venga, Madrid, que me hay que ha hecho! ¡Yo creo que...! ¡Hay que dársela, hay que dársela! ¡Hay que dársela! ¡Hay que dársela! ¡Venga, Camilo, está por aquí! ¡La cantidad de plata que ha hecho ganar la gente de Barcelona de tener nombre, coño! ¡Ah, se la había pegado! ¡Vale! ¡Perdimos! ¡Sí! ¡Jopo! Detrás del último... ¡Abandonar partida! Detrás del último... Dice... ¡What's up! ¡Isere and up! ¡We can't start! ¡Radio and the boss! ¡Let's win! ¡Let's go! ¡Qué morning, brother! ¡Se vienen las lucas! ¡Ira, Alessandra escribiendo! ¡Ira! ¡Ira! ¡Yo también voy a escribir para que me conozcan! ¡Metiendo mono, eh! ¡Ira, Alessandra escribiendo! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Listo! ¡Ahí puse ass! ¡Your ass! ¿Cómo es? ¡Le dije! ¡My ass is you! ¡Era! ¡Me he beat me! ¡Me he beat me! ¡Me he beat me! ¡Me he beat me! ¡Ay! ¡La gente! ¡Qué corazoncito! ¡En que no! ¡Chopamela! ¡Ya eso se lo quieren ¡Mamá! ¡Chopamela! ¡Mamá! ¡De surgimiento! ¡Vamos equipo! ¡Tamaury! ¡Qué culosa skin tiene! ¡Marica! ¡Está jugando puro roleplay! ¡Pero por qué no estamos jugando roleplay! ¿Quién está jugando roleplay? Esa gente de Bitgun y toda esta gente Ahora que termine el directo Pongo a bajar el Dale El GSA También tengo que descargarlo Marica, tienen carros colombianos Que chimba Que marca colombiana De carro chido Si hay La Toyota, el Renault, los Renault Ah, eso es de Colombia Si Pero son los que más se ven Exactamente Yo voy a hacerme un rol Tipo soy taxista Y Uber, ah papá In driver Tenemos una 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 Hostiles entrando al área Se acabó la práctica Empieza el combate de ¡Woo! Si si yo tambien voy a estar, este es mi ultimo juego de stream, de stream Vaya Nunca teniamos un compañero ahi Lo es Dos para alla va La tengo culo de arma, esta arma, ah no esta no es Esta no es Subo enseguida Aja, Mauri Perro Lo cubrio bien a este mareca Ahi esta, ahi esta Buena Noo Esta es el techo Se va a tirar un knife, ven en serio Ven aqui conmigo Lleguemosle, lleguemosle a Lucotta A Lucas, a Lucas, lleguemosle Si venga abajo, si vamos, acá esta ya tenemos uno acá Ok, ok Cero miedo, cero miedo compita, cero miedo Cero 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 No hay arables Yo, yo estoy aquí No hay arables Hay como cuatro ahí en ese pedacito. Muerto, muerto el que cantaste, Lugota. Ya se ha marcado. Lo lavamos entre los cuatro. Abajo hay gente. Ven, ven. Tenemos compañía. Aquí hay blindaje. Blindaje disponible. Uy, marica la zona. No, estoy muertísimo. Ya está yo. Aguantenla, aguantenla, Mauri, por favor. No, no me di cuenta que estábamos tan lejos. Cuatro, tres, dos, uno, salí, 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 salí. Me cago de batá, vale. Mierda. Espero que se hagan todos, eh. Ahí me mató. Uno de tus aliados volvió al juego. Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo. Tal vez podamos emboscarlos. Miembro del pelotón de desplegado. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. En naranja tienes gente. En naranja tienes gente. En naranja eres tú mismo, eh. Te caigo, no, te caigo. No, 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 no. Marcado, marcado. No, 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 no. Ahí hay gente, güey. Uy. Dita, me mordió. Qué culo perro. Marica, ahí hay un montón, güey. Sí. METALU Hubo un vaso a verlo Chuuuuu Y que eres Se fue Se fue Leo No ma Uri Cule a Inbot No Joda Voy 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 yo En el faro hay uno Gracias Un francazo al frente Un francazo al frente de las armas Ojo mano Ahí a tu derecha A tu derecha Te va a salir uno Me va a escuchar Me va a escuchar Un francazo al frente de las armas Un francazo al frente de las armas Ahí fallé el tiro Pana que hace Faltan algunos Reagrúpense en la zona segura Mierda Mierda Me escribí ya Acá Para abajo Uy ese tiro un maray Si Esta en discoteca Dale Mauro Dale que este va a salir por la izquierda Ahí en ese huequito Un de las ojos Asi Pa' abajo estamos en la casa Ahí ya tiene gente Hay ignorancia Roto Cerde, ¿para acá? Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Tienes uno, tienes otra Hola, pero Mamá huevo, te estaba aracazando De nada, Maurito Ya Dando de sopa y seco Mierda ¿Qué digo? Oh Uno de tus aliados volvió al juego Ataque aéreo de precisión Suave enemigo activo Hostiles entrando al área Vigiles en el cielo Estamos en el final Haceres activo el resurgimiento Vamos a la nueva zona segura Uno de tus aliados volvió al juego UAB enemigo activo No, que mentira eso, pala Y es que van goleándome el cuchillo y no lo mato Tomaré el volante ¡Suscríbete! 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 ¿Más familia, güey? ¿Mau, tú también? No, dime Ah, ok. Me dejé la vida yo en la luz, por ahí. Ahí están, ahí están en lukota, por ahí están. Lukota, lukota es que es tu derecha, lukota es que es tu derecha. Jotame otra vez. Hola. Bueno. A descansar. Gol, es da, gol anulado otra vez, ¿qué? ¿Sí? Sí, va. No, gol. Alejandro Quintana. Ah, sí, pero ese no lo anularon. Ese fue en el 71, no, pero acá lo anularon a una hora. Proja Marcó para arriba. Bueno. Vamos hablando, pues. ¿Dónde vas? Ya, ya voy a descansar un rato. Descansar no da a hilo, papi. Oye, voy a descansar un ratito aquí, ya. Ya me sueño. Una grande, güey. Dale, todo bien. Todo bien. Sí, ya dije que yo. Sí, yo también voy a apagar directo acá. Ahora dijeron que los matamos, bots. Te encontré en partida, bots. Uy, eso está bien. Cuando te dé dinero, Activision me llama. Easy. Sí. . . Gracias.